Quiero pedirles un recibimiento a una querida amiga, compañera de escenario, talentosa, trabajadora, buena onda, será una de las conductoras de esta noche y mañana protagonista de la noche de Altagracia. Vamos a aplaudirla. Bienvenida, Coqui Ramírez, genia. Buenas noches, Altagracia. Ah, por Dios, no te lo puedo creer. Pero esto está que explota, querido. Cristian, no lo puedo creer, mirá lo que es esto. ¿A quién estarán esperando? ¿Están esperando? Pregúntales. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción. Vas a entrar. Ah, no, le falta, le falta. Vamos, vamos, juntemos, juntemos. Querido Cristian, para mí es un honor volver a estar aquí en esta hermosa ciudad acompañándote en este escenario, pero qué lindo que estás. Me he vestido así para vos, Coqui. ¿Quién te ha vestido? La gente de Divo, traje de Avenida Fuerza Aérea 2170, muchas gracias. No te pregunto quién te va a desvestir. A mí me ha vestido mi madre que me hace estos vestidos. Qué divina Ana, estás bellísima, Coqui. Y se viene un show, Cristian. Vamos a presentar lo que sigue, hay música. Ya está todo listo, con un baterista de lujo, mirá vos. Se viene el show de Dani y Poppy. Sí, señores. Daniela Franceschini, artista local, profesora de música, canto, piano y directora de coros, pisa el escenario del encuentro anual de colectividades por octava vez, pero en esta ocasión lo hace de la mano de Poppy Palacios, oriundo de la localidad de San Isidro, profesor de educación física, cantante y compositor. Emprendieron juntos este proyecto hace apenas unos meses, con la intención de unir experiencias y conocimientos que han adquirido cada uno por su lado en su carrera solista. Este dúo consigue un repertorio variado del género pop latino, interpretando canciones de Manalos, Caligari, Natalie Pérez. No digo más nada, con ustedes, señoras y señores, Dani y Poppy.